Atacama al encontrarse situada en medio de la cordillera de los andes y la cordillera de la costa hace que se limite un poco el paso del agua y la humedad a este lugar convirtiéndola en el sitio más árido de todo el planeta formando de esta manera paisajes impresionantes así que muchachos sean bienvenidos a conocer el desierto más árido de todo el mundo acá ubicado en chile el desierto de atacama es un lugar muy extenso cubriendo una superficie aproximada de 105 mil kilómetros sin embargo lo interesante de todo este desierto es que esconde muchos minerales como lo es el oro el hierro la plata el litio y el cobre evidentemente esto no son los únicos minerales que se pueden conseguir en este lugar ya que en varias partes de todo este inmenso desierto podemos encontrar uno bastante particular como lo es la sal o las sales de potasio nosotros en este caso decidimos hacer un tour que nos llevará a uno de estos lugares mágicos en donde se pueden encontrar estos minerales interesantes este lugar es llamado el valle de la luna ya hemos llegado a la entrada del parque está muy muy cerca de la ciudad de hecho allá está la ciudad queda como a menos de 15 minutos creo que en bicicleta no puede llegar rápido lo que haces es que pagarán la entrada pero igual con el tour ya te incluye la entrada debo aclararles que la entrada del parque era de 10 mil 800 por persona pero en este caso nuestro tour ya incluía la entrada otra cosa que también quiero aclarar es que el día que realizamos este vídeo fue en una circunstancia poco agradable ya que todo iba ocurriendo muy rápido pero déjenme y les explico detenidamente desde que entramos al parque si bien la información que entregaba el guía era muy completa y profesional en ciertos momentos llegaba a ser un poco sofocante y es que los guías iban muy rápido tanto que no nos daban el tiempo de admirar y conocer detenidamente el lugar y en nuestro caso poder grabar a gustos quizás podría justificarse con el hecho de que ese día había muchísimos turistas y por eso el guía iba muy rápido pero lo cierto es que de seis horas que debía durar el tour terminó durando tres ya que todo pasó muy rápido bueno ahí no ahí fue donde nos dejó el tour nosotros lo que vamos a seguir subiendo para allá vamos a la duna mayor y lo que nos están explicando es que esto se formó debido a varios terremotos en el lugar y estas formaciones estas diferencias que se ven acá son las distintas capas de la tierra o por lo menos eso es lo que nos está comentando el guía en este momento ya estamos caminando por el sendero allá está todo el equipo está súper interesante la historia de este lugar la verdad pero ahora bien cómo se forma un desierto como bien sabemos en varias partes del planeta no se recibe la cantidad de agua suficiente como para producir vegetación y a estas áreas se les denomina como desiertos comúnmente los desiertos se forman por gran presencia de montañas que actúan como barrera para el paso de las nubes húmedas atacama al encontrarse situada entre la cordillera de los andes que bloquea el aire húmedo que proviene del amazonas y la cordillera de la costa que se interpone entre la corriente que llega desde el océano pacífico está limitada a recibir agua esto la convierte en el lugar más seco de todo el planeta ya que la cantidad de agua que recibe es de menos de un centímetro al año otra cosa bastante interesante de este lugar es que es considerado como el desierto más antiguo de toda la tierra ya que se estima que ha experimentado estas condiciones por lo menos por unos 150 millones de años esta que estamos viendo enfrente mío es la duna mayor este valle es de verdad muy especial ya que aquí se pueden hacer excelentes fotos entonces impresionante de verdad yo lo había visto por internet pero ahora que lo estoy viendo acá personalmente se ve espectacular de verdad acá en la tercera se pueden ver no sé unos tonos así rojizos anaranjados hermosos y un poquito más allá se puede ver el anfiteatro este se formó por varios vientos en la zona y además es depósito de una gran cantidad de arena increíble lo que vamos a hacer ahora es ir al bus que nos van a llevar directo al próximo punto en este momento nos encontramos caminando hacia la mina victoria este es el segundo punto después de la duna mayor y de donde también se puede ver el anfiteatro que les estaba comentando hace un momento algo que tengo que acotar que es muy importante de todo este valle es que antiguamente era un lugar en donde hacían mucha minería de sal mucha extracción de sal bien entre otros materiales para el uso doméstico y para el cloruro de sodio para la creación de cloruro de sodio exactamente lo que hacían eran pequeños mineros de la zona que trabajaban estos minerales y algunos tenían unos pequeños contratos exacto con otras minerías y ellos ganaban dinero que fabricaban alrededor de 400 toneladas al mes obviamente cada familia hacía poco pero si reuníamos toda la cantidad de familia que extraería sal acá eran unas 400 toneladas y es donde se supone que se sacaba toda esta cantidad de sal pero esta es una de tantas porque son alrededor de 12 minerías en todo el valle pero lastimosamente hubo su decadencia debido a que se comenzó a sacar sal del mar ya hicieron un contrato empezaron las personas a las que les vendían estos pequeños mineros ese comprador hizo un contrato con una minería mayor de que se encuentra en el sur de chile eso hizo que está este lugar de cayera en ese aspecto exactamente hoy en día aún se pueden ver asentamientos de esas antiguas minerías que se encontraban pero no son tan visibles no es tan común exactamente no están exactamente están en lugares únicamente accesibles para las personas para el personal de acá algo sumamente interesante de la mina de sal victoria es que acá podemos observar desde muy cerca los cristales de sal y el yeso que abunda por todo el área otro dato bastante interesante es que antes de llevar el nombre del valle de la luna este lugar era conocido como las salinas debido a que era un punto muy importante para los atacameños hace muchísimos años ellos utilizaban esta misma sal que abundaba en toda la zona para poder hacer trueques con otras culturas del noroeste argentino o para el uso medicinal algo a tener en cuenta es que los desiertos no son zonas muertas después de un centímetro de lluvia repentina algunas veces del año pueden brotar plantas que están adaptadas a este tipo de clima curiosamente acá en este desierto ocurre un evento muy interesante entre los meses de abril y mayo y es el llamado desierto florido que consiste en la aparición de una gran variedad de flores creando así un espectáculo asombroso único en latinoamérica bueno ya nosotros llegamos a lo que vendrían siendo las tres medidas sinceramente en una primera instancia puedo ver que son mucho más grande de lo que yo pensaba de hecho yo los había visto y en internet y se veían muy pequeñitas pero ahora estando aquí en persona capaz ustedes lo vean pequeño pero yo lo gigantesco estas tres figuras que están viendo acá en frente mío se llaman las tres marías este es un nombre relativamente nuevo ya que en la antigüedad se llamaban los vigilantes estos se llaman así debido a que vigilaban a los antiguos mineros que estaban en toda esta área de hecho lo que podemos ver allá es una de las antiguas minas que se encontraron en este lugar y obviamente le pusieron este nombre a estas tres formas rocosas que se encuentran justo enfrente estas se formaron debido a la fuerte a los fuertes vientos y pueden encontrarse distintos materiales abajo se puede encontrar sal arriba se puede encontrar y eso en la antigüedad se llamaban los tres vigilantes pero vino un señor llamado el padre del país que le puso el nombre de las tres marías y esto es porque él tenía mucha imaginación exactamente tres mujeres rezando esta que está acá está como agachada rezando está está como con los brazos así exactamente exactamente la última estaba recostada sin embargo en el año 90 90 este lugar no tenía tanta protección como lo hay ahora que está todo señalizado camino marcado de hecho hay las personas tienen que entrar por turno como no existía este tipo de protección hubieron bastantes personas que se montaron encima de la roca y al estar no ser tan fuerte la tumbaron entonces por esa razón se quedó así otra de las cosas que me pareció curiosa que no nos nombraron pero yo con mi imaginación ya que al final el hecho de que ésta se le pusieran el nombre de las tres marías fue en base a lo que vio a la persona yo estoy viendo acá una forma de un rostro de dinosaurio pero bueno esa es parte de la imaginación sin duda alguna este es un lugar bastante interesante con mucha mucha historia este es creo que el último punto a visitar del lugar ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a la banda que nos van a llevar a otro lugar que vamos a tomar unos coctelitos o algo así sin ninguna duda el valle de la luna es uno de los mejores puntos a visitar estando en san pedro de atacama ya que en este lugar se puede ver parte de la historia del planeta y de la cultura atacameña tengan en cuenta que el lugar es muy concurrido así que si van con un tour lo más probable es que el paso sea bastante acelerado debido a la cantidad de turistas que hay en todo el lugar es increíble pensar todo lo que tiene para ofrecer san pedro de atacama y solamente me queda invitarlos a que ustedes den ese paso a descubrir el desierto de atacama el lugar más árido del planeta de verdad quedamos completamente fascinados con todo lo que vimos el día de hoy para mí ha sido fascinante porque he visto tantas cosas que nunca nunca de verdad pensaba ver en mi vida y he aprendido he aprendido muchas cosas es muy interesante todo lo que es la creación de la tierra como la madre naturaleza está aquí palpante nosotros la podemos admirar es maravilloso simplemente es recomendable que vengan a este lugar y que lo disfruten por completo no me voy sin antes indicarles que no olviden de dejar su like allá abajo suscribirse al canal compartir este vídeo ya que de esta manera nos ayudan a que el canal sea mucho más compartido por el algoritmo de youtube ahora sí chicos me voy pero me voy dejándoles unas hermosas imágenes de el atardecer de acá en atacama así que hasta luego un saludo Gracias por ver el video.